Y hablando de los abusos de la federación, ante la posibilidad de que este viernes 3 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol, en reunión de directorio, decida cambiar el reglamento de la Liga 1 Betson para dar wall covers a los clubes que no dejen transmitir sus partidos como local. El presidente de la subcomisión de fútbol profesional, Ricardo Betoshi, y Roberto Silva, miembro de dicha comisión, le enviaron una carta al reelecto presidente de la federación, Agustín Lozano, en donde le dejan claramente establecido que todo lo referido o vinculado a la organización o reglamentos de los torneos profesionales Liga 1 y Liga 2 deben nacer en esta subcomisión que son Betoshi Silva y recién allí pasar a electorio, situación que hasta el momento no ha sucedido. Además de esto, el club Allianz Lima mandó una carta al director de competiciones de la federación Héctor Lara en diciembre del año pasado sobre el artículo 3, inciso 5, 6 y 7, en donde se le da la potestad a la organización de la Liga 1 de cambiar la base del campeonato, donde considera el club blanca azul que los reglamentos deben darse antes del inicio del torneo y no debe ser modificado porque puede generar no solo confusión, sino un favorecimiento a unos y perjuicio a otros. En todo caso, precisan que estos aspectos únicos que merecerían una modificación excepcional no incluyen la televisación. Recordemos que clubes como el Cienciano, Alianza Lima, Melgar Binacional, Cusco Fudoclub y el Deportivo Municipal ya perdieron por un wall cover en la fecha inicial y de volver a perder por wall cover por cambiarse la base del campeonato, descenderían a segunda división. Ya sabiendas que esta prepotente, abusiva, dictadora federación hace lo que quiera con los clubes que Vizque debería defender, muy probablemente este viernes cambien el reglamento de la Liga 1 y el Cienciano, que es local este fin de semana, podría ser el primer descendido si es que no dejan pasar las cámaras de la Liga 1 Max. De esta manera, esta guerra podría tener su primer muerto más pronto de lo esperado. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.